Hola, aquí os presento lo que ha sido mi autocaravana durante estos días en esta gran aventura en la que me he embarcado. Es de diseño propio, partiendo de un chasis Orbea. Como podéis ver, tiene bastantes compartimentos. Este, por ejemplo, es para la ropa sucia y repuestos. Aquí lleva otro para las baterías de las luces diurnas. Bueno, aquí tiene otro, que en este caso tiene portadocumentos. Aquí lleva otro, que en este caso es para la ropa sucia, pero bueno, aquí hay veces que llevo el depósito de aguas limpias. Bueno, como veis, es muy sencillo, un habitáculo muy sencillo. Aquí tiene su puesto de conducción con todos los mandos a mano. Bueno, tiene también aquí todo lo extensible, como podéis ver. Como podéis ver, lleva también luces de largo alcance, tanto diurnas como nocturnas. Placa solar. Aquí lleva también cristales tintados. Bueno, como podéis ver, también tiene todas las medidas de seguridad en caso de accidente. Luego lleva dos maleteros, este y este que es desmontable, que bueno, en caso de que tengas que llevar pocas cosas, pues no lo llevas y ya está. Tiene también cocina frigorífico. Es decir, en este tiempo, a partir de mediodía, puedes cocer unos macarrones y por la noche beber agua fresca. No tiene aire acondicionado, sino más bien a condición, a condición del tiempo que haga, es decir. Bueno, aquí tiene calefacción, que esta la tenéis que programar desde casa, pues según los friolores que seáis, tenéis que llevar más o menos prendas. Aquí tiene la luz trasera, tanto diurna como nocturna. Bueno, y muy importante, en este vehículo lleva motor de alubias. Es decir, que tiene etiqueta eco, con lo cual podéis entrar en todas las ciudades sin ningún tipo de problema. El motor de alubias este que lleva, pues la verdad es que no tiene muchos caballos, pero tiene un par motor muy grande. Y una vez que va calentando, podéis hacer más kilómetros que el ave. Luego, este tipo de autocaravana para viajar es solo para una persona y para dormir ilimitado. Es decir, alrededor de ella pueden dormir las personas que quieran. También lleva una luz aquí, de emergencia, que en caso de que haga falta, pues se quita y se puede hacer uso de ella. Allí, como veis, lleva aceite para el cambio pilotado electrónicamente de 12 velocidades. Y bueno, esto es un poco lo que es la autocaravana. Lleva el kit de montaje con el que se ha hecho, se puede adquirir en cualquier centro de bricolaje. Y nada, si alguien necesita, como vamos, en los planos de montaje o lo que sea, pues que me lo pida y se los paso. Venga, hasta luego, un saludo.